Amigos de la tijera lucha libre Así van a quedar todos Todas esas facciones de alianza universal De lucha libre, así van a quedar como este cabrón A nuestros pies, a nuestros pies ¿Quieres revancha cabrón? ¿Quieres revancha? Ahí está tu pinche revancha ¿Sabes qué? Traigan toda tu facción ¿Sabes por qué? Porque aquí van a quedar mis máscaras Me daré la alianza universal de lucha libre Y aquí van a dejar las máscaras Sin palabras, los nuevos vestardos La nueva generación Aquí está la muestra Que nos traigan gallos no pendejadas Por favor, alianza universal Dejaremos chingones no pendejadas Vámonos Dejaremos chingones no pendejadas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!